Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Gustamontón. Mi nombre es Sonia y en el tutorial de hoy te enseño a hacer originales figuras con pajitas de sorber. Si quieres saber cómo se hacen, quédate que ahora mismo te explico el paso a paso. Necesitamos pajitas de colores, regla, cartón, una hoja cuadriculada, una pinza, papel para hornear, rotuladores de los mismos colores que las pajitas y una plancha de ropa. Muy bien, vamos a empezar. Aquí pueden ver que tengo una tira larga de un cartón delgado. Y aquí pueden ver que he hecho unas marcas con el bolígrafo. Esto lo he hecho con una regla, la he puesto así y he ido marcando con el bolígrafo separaciones de un centímetro. Aquí tengo mis pajitas de sorber bebidas de colores que se compran en el supermercado. También se llaman pitillos, popotes, depende del país en el que estén, tienen un nombre diferente. Mis pajitas, como pueden ver, son de las que se doblan aquí, pero esta parte no es importante. Si son totalmente lisas, mucho mejor. Y ahora se trata de cortar todas las pajitas en segmentos de un centímetro. Para ello nos vamos a ayudar de este cartón que hemos marcado separaciones de un centímetro y cada persona puede hacer esto como le resulte más sencillo. Yo voy a mostrar cómo lo hago yo. Empiezo haciendo coincidir el extremo de la pajita con la primera rayita y pongo el dedo índice por debajo para que me sirva como guía al momento de cortar. Hago un corte totalmente en horizontal sin llegar a cortar toda la pajita. Sosteniendo así con la tijera, bajo el dedo y hago el otro corte. De nuevo sostengo, bajo y corto, bajo y corto. De esta manera me evito que salgan volando todos los trocitos por la mesa. Ahora es sencillamente irlos separando con la tijera. Aquí tengo una hoja cuadriculada de las de cuadernos de matemáticas que se usan en el colegio. La cuadrícula que necesitamos es una cuadrícula que sea del tamaño de la circunferencia de nuestra pajita. Si no es del mismo tamaño, lo que podemos hacer es en una hoja blanca trazar una cuadrícula calculando el tamaño de la pajita. Una vez que tengamos la cuadrícula apropiada, vamos a necesitar unos rotuladores con los colores de las mismas pajitas que vamos a utilizar. Y en la cuadrícula vamos a hacer el dibujo que queramos. Ven, lo que yo he hecho es un corazón. He hecho unas X como que pudiera ser unos circulitos o unas rayitas. Eso es a gusto de cada quien. Y alrededor podemos poner el otro color o los otros colores que queramos. Ahora esto lo tenemos que pegar sobre una superficie plana. Y en este caso voy a utilizar un cartón que es totalmente plano. Y me voy a ayudar de un poco de celo transparente. Ahora vamos a ir poniendo los trozos de pajitas encima del color que le corresponde. Para ello nos vamos a ayudar con una pinza como la que yo tengo aquí que sujete muy bien la pajita. También podemos utilizar perfectamente una pinza de depilar cejas. Así que ahora vamos a ir poniendo los trocitos de pajitas encima del color. Y vean por qué era tan importante que el corte fuera totalmente horizontal. Para que queden totalmente de pie sin quedar torcidas. Aquí ya pueden ver que estoy poniendo el otro color. Este es un trabajo que se hace con mucha paciencia. Así que tómense su tiempo. Háganlo con mucho cuidado porque un pequeño toque va a hacer que esto se caiga todo o se nos desarme. Y una vez que estén todos en su lugar vamos a calentar la plancha casi al máximo. Y necesitamos un trozo de papel de hornear que se consigue en el supermercado. Si no tenemos papel de hornear podemos también utilizar papel de seda. Pero un papel de seda que sea grueso. En este caso yo solo tengo un papel de seda que es muy delgado y este no sirve. Así que elegimos la parte del papel que sea más brillante y la vamos a poner encima de nuestra figura. Una vez que la plancha esté caliente la vamos a poner encima sin mover. ¿Ven? La he puesto encima y ahora vamos a ir moviendo lentamente para que se vaya derritiendo y se vayan uniendo. Si es necesario ejercemos una leve presión. Vamos viendo a través del papel qué tal va quedando. Cuando veamos que ya están unidos podemos quitar la plancha. Y esto ahora mismo está muy caliente así que vamos a esperar unos segundos. Pasados unos segundos vamos a retirar el papel, lo ponemos sobre la mesa, volvemos a poner el papel encima y vamos a hacer presión con el cartón para que esto se enfríe y se quede plano. Una vez que haya enfriado nos queda así. ¿Ven? La parte planchada y la parte que no está planchada. Por esta parte vamos a repetir igualmente. Y queda así de bonito. Queda muy resistente, muy duro. Y vean que del centímetro de espesor ahora se ha quedado en 2 milímetros. En el caso de que queramos alisar estas partes para que no queden así, tomamos el papel de horno, lo vamos a poner así. Y con cuidado vamos a pasar la plancha. Y ya nos queda más liso. Y ya ven, con esta técnica se pueden hacer muchísimas cosas. Es cuestión de echar la imaginación. Por ejemplo, también podemos hacer cajas. Vean, he hecho todas las partes por separado. La base. Después le pasé la plancha cuando tenía armado esto. Por abajo para aplanarlo. Después lo pegué con un pegamento fuerte. También lo pueden pegar con la pistola de silicón perfectamente. Y es ideal para meter cosas pequeñas. Aquí tengo a Super Mario Bros. Y aquí tengo un broche de corazón. Hice el corazón, nada más. Y después lo pegué en dos trozos de fieltro. Atrás le puse el imperdible. Y ya tenemos un broche muy original. Como siempre espero que hayan disfrutado del tutorial de hoy y que lo pongan en práctica. Recuerden suscribirse al canal para que les lleguen las novedades al email. Dejarme un comentario si te ha gustado darme un like y compartir este video con tus amigos. Ahora como siempre me despido. Les deseo que pasen un maravilloso día. Y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós.